Amigos de Mendoza, ¿cómo les va? Como todos los días a esta hora, actualizando la información meteorológica. Bueno, 6 grados menos de temperatura con respecto al comienzo de jornada del día de ayer. Lo que ayer eran 20, hoy son 14 grados de temperatura, con mucho menos también concentración de vapor de agua. Eso sí, con abundante nubosidad en buena parte del territorio provincial. Viendo la foto de satélite, apenas algún claro observamos en una Mendoza en la que predomina el cielo mayormente nublado. Así que, para el día de hoy, lo que esperamos es, en comparación con el día de ayer, una temperatura máxima bastante más baja, lo que fueron 23, 25 grados en el día de ayer, hoy se transforman en 21 o 22 grados en el mejor de los casos, y con un cielo que va a estar entre parcialmente nublado y mayormente nublado. En ese contexto, no descartaría la probabilidad de alguna llovizna. No asociada con tormentas, en este caso, simplemente ese tipo de spray que a veces en otoño tenemos, solamente eso. Es más, yo les diría que hay más chance de que esté entre parcial y mayormente nublado, a que esté esto generando precipitaciones. Lo más contundente del día de hoy tiene que ver con la temperatura. La temperatura apenas superando los 20 grados, que era básicamente lo que esperábamos, ¿no? Después, para el día de mañana, empiezan a suceder dos cosas. Empieza esta nubosidad a disiparse, ya no solamente de algunos oasis, sino de prácticamente toda la provincia, y empieza a aumentar la temperatura. Va a ser un cambio gradual, un cambio que va a empezar de menor a mayor, pero que se va a anotar en el día de mañana miércoles, llegando el jueves, ya con aire caluroso, con una máxima por encima de los 30 grados, con un aumento de la humedad, con más horas de sol, pero también con el riesgo de precipitaciones y tormentas. Estas precipitaciones y tormentas van a ser generadas por células, células convectivas, que van a estar generando en algunos sectores, salpicando algunos sectores de la provincia de Mendoza. Estén atentos, porque la severidad de todo esto va a depender de cuánto se caliente, como siempre, pero fundamentalmente de cuánto se humedezca el aire hasta ese momento. Gran martes, hasta el próximo informe.